¿Qué te gusta ver las estadísticas también con otro análisis que sirva también de algo más allá del trámite que era el partido? La verdad que me quedo con la clasificación después de haber eliminado a dos grandes equipos como el Barcelona y el Deportivo de La Coluña. No está haciendo nada fácil nuestro recorrido en competición de Copa del Rey. No me quedo para nada con la primera parte donde hemos repetido una y mil veces que tenemos que poner tensión, tensión y tensión. Y a falta de tensión no se ha visto por ninguna parte. El fútbol es tan traicionero en este aspecto que cuando tú sales relajado y no sales, vuelvo a reiterármela, con la tensión necesaria para disputar un partido importante, solamente te enchufa cuando te meten un gol. Y lo mejor que nos ha pasado es que no haya metido el Deport un gol a último hora en el primer tiempo para darnos cuenta que en el segundo tiempo sí podíamos haber ganado por ocasiones, por juegos. Y que es con lo que me quedo, con la clasificación, por haber eliminado a quienes hemos eliminado y por el segundo tiempo. Porque en el primer tiempo para nada. No tiene justificación, por mucho 0-3 que hayas ganado en el campo del Deportivo, hacer un primer tiempo tan parado, tan soso, tan farto de ritmo y tan farto de intensidad. Hay una noticia negativa, Manolo, que está circulando por aquí, que es lo de Dragutinovi, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Habla con el médico? Pues una más, sí. Tiene fractura de una costilla. Si se confirma y no está alineada, supone un mes. En el mejor de los casos, si se confirma, 20 días. Es decir que, como dicen, no cabíamos en casa y parió la abuela. Pues una vez más nos vemos en esa situación. Señor Jiménez, también sirven a los entrenadores este tipo de derrotas, ¿no? Porque lo tiene, decía, que ha aprendido o le ha servido el colocar a chavales del Fabril. Claro. A pesar de que sabía que tenía la eliminatoria y que se perdía. ¿A usted le ha servido...? Pues mucho. Para mucho. Para darle minuto a Luis Fabiano, para darle minuto a Adriano, que ya sin Drago es imprescindible. Es imprescindible. Que volvemos a estar con cuatro defensas. Para darle minuto a Mar Valiente, que no porque sea del filiado, sino porque el chaval ha arrastrado y lleva arrastrando una dolencia en el tobillo de hace mucho tiempo. Para darle minuto a Javivara, para darle minuto a Lolo. Sí, la verdad que de centro campo hacia adelante nos sobran efectivos que ya quisiéramos para la defensa. Pero lo más importante es eso, ¿no? En reenganchar a jugadores que estaban fartos de minuto. Manolo, ¿no podría haber sido hoy también el momento para dar alguna oportunidad a José Carlos? No lo he creído oportuno. He creído oportuno darle minuto a Luis Fabiano y a Canuté. Y si me aprietas, inclusive a Bruna con él. No lo he creído oportuno. Manolo, lo de Drago para ti es un contratiempo importante. Eso te iba a preguntar, que me imagino que tendrá una importancia vital porque además él se estaba encontrando un momento de forma que hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos, ¿no? Lo hemos peleado desde la pretemporada, como muy bien sabéis, porque seguéis el día a día nuestro, que Drago el año pasado entraba en un carrusé de lesiones importantísimas. Y no era nada importante, pero nunca terminaba de recuperarse al 100%. Sabéis que se operó de los aductores. Y después de esa operación era entrenar, está bien, jugaba, seleccionaba, volvía, salía, volvía, salía. Nunca entraba nunca a su regularidad. Y Drago es un futbolista tremendamente de muchísima regularidad. Estaba siendo para nosotros vital, importante, muy importante. Y le perdemos, pero bueno, son cosas del fútbol. Es decir, les queríamos cuidar porque tenía unas molestias en los isquiotibiales. Calienta escudé porque si tenía la más mínima duda no hubiese jugado y se rompe una costilla. Es decir, que es el fútbol. Bueno, ahora por delante, pues, dos partidos casi de los más importantes del año, ¿no? Sí, sí. El Valencia y la Copa otra vez, en esa ocasión, para meterse ya casi en la final, ¿no? ¿A ti qué te pide el cuerpo ahora mismo pensando en reservar, en cómo está el equipo? No podemos. Atrás no podemos reservar. Es decir, que lo que te puedo garantizar, estoy deseando. Cuando llegar a mi casa y ponerme a hacer fórmulas, como yo digo, y buscar qué alternativas podemos buscar para solucionar lo que tenemos. Y hay que buscar una solución. Es decir, hay que buscar una solución y se va a buscar de todas las formas posibles. Se va a buscar de todas las formas posibles para seguir contando con la regularidad que tenía Drago, pues, sin él, seguir con esa intención de seguir trabajando bien la defensa. Bueno, queda una sensación negativa por las dos derrotas en los partidos de vuelta, que se borra con las eliminatorias ganadas a dos grandes equipos. Pero, ¿qué estudio le hace el entrenador del Sevilla a esas dos derrotas? Que lo tengo muy claro. Es decir, que la Corcón elimina al Real Madrid porque el Madrid no va con tensión, que nosotros nos mete un gol aquí en casa y los dos primeros que nos metió es el Ciudad Lorquí porque no vamos con tensión. En el fútbol hoy las diferencias se marcan cuando tú vas al 100%. Tú vas al 90% y no demuestras ser superior a nadie. ¿Por qué? Porque te falta esa centésima de segundo de velocidad, llega antes, de desmarcarte, de desmarcar un gol, de evitar que te marque un gol. Me voy con la sensación y el miedo que tenemos todos los entrenadores cuando los partidos parecen fáciles de no tener tensión. Y eso no es perdonable. No es perdonable. Pero una y mil veces ha pasado y seguirán pasando desgraciadamente. Por ejemplo, Monchi me había dicho fuera en una entrevista que él, por gusto, prefiere al Mallorca antes que al Getafe. No sé. ¿Tú tienes alguna preferencia? La verdad, te soy sincero. Tanto el Getafe es un buen equipo que está jugando bastante bien, ha crecido muchísimo en el último tramo. Como que el Mallorca que está haciendo una gran campaña, ¿no? Es decir, que son dos buenos equipos y como no es posible que nos toque ninguno de segunda, da igual. De verdad. Me da igual porque se lo tendrán que ganar ellos en el campo. Canoté con vistas a lo que viene el domingo, que es un partido muy importante para la Liga, ¿no? ¿Está ya para salir desde el inicio o...? Sigue su fase de recuperación total. Hoy podría haber jugado más tiempo. Si ha determinado los cambios que yo tenía en la cabeza con un buen resultado, la lesión de Dragutinovi me rompe nuevamente. Una vez más, no se puede hacer manejar los partidos. Yo no quería que jugaranaba hoy, por ejemplo. Pero ha sido necesario. Canoté está bien. Canoté con el día a día va a ir cada vez mejor. Ha tenido buenas sensaciones, no le ha dolido el tobillo. Y tanto él como Luis Fabiano Negredo son jugadores que si no ocurre nada en estos días, pues Dios no lo quiera, pues estarán bien. Dos preguntas, Manolo. Dices que te da igual Getafe en Mallorca, pero me imagino que mañana irás con el Celta, ¿no? Ante el Atlético de Madrid. Sería más fácil si pasamos, ya digo que la vía difícil nos ha tocado a nosotros y si después ya nos toca el Celta, pues es mejor que el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid a priori, a priori, lo tengo que demostrar, en el partido de ida no lo demostró, es mejor equipo que el Celta, a priori, digo. ¿Y Zocora? ¿Sabes cuándo va a llegar? ¿Tenéis ya constancia de…? Pero vamos a llegar a hoy, ha tenido un problema con el… os cuento tal y como me lo han dicho, tuvo un problema con el avión de la Selección de Costa del Marfil, que no pudo salir. Se tuvieron que quedar allí, en Angola creo. Se le ha buscado otro vuelo a la Selección, viajan todos juntos y debe de estar mañana, de esta mañana. Lo que no va a poder quizá entrenar por la mañana, entrenará como parte específica para él por la tarde si no viene demasiado cansado. Emanuel, ha surgido, bueno, hoy la noticia de que Sergio Sánchez puede viajar a Estados Unidos, hacerse una jornada que te parece esto de Monocamor. Estupendo, ojalá. No te imaginas lo que lo estamos echando, ya en el plano solo deportivo, en el personal ya sabemos que pensamos todos, con primero la seguridad del jugador, ¿no? Pero en lo deportivo, ojalá encontraran algo. Es que es el futbolista que necesitamos, es el futbolista que necesitamos. Aunque haya venido el tanquivicio, seguimos mermados ahí atrás y la única solución que nos puede solucionar la papeleta a corto plazo es un jugador de la polivalencia de Sergio Sánchez, que te podría jugar de atrás derecho, de central derecho y de central zurdo. Imagínate si tuviéramos a Sergio, cómo nos vendría. Pero ojalá pueda jugar por él, que sería una gran noticia, pero realmente a corto plazo tampoco nos vendría bien porque no está en forma.